Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy. Astrid es una empresa que se dedica a la robótica móvil. Nosotros lo que hacemos es tanto la ingeniería, la fabricación, la instalación y el mantenimiento de vehículos sin conductor, que lo que hacen es la automatización de procesos industriales en el ámbito de la manufactura, desde el automóvil, alimentación, bebidas, cosmética, pharma y aerospace, todo lo que tiene que ver con aeronáutica. Trabajamos en 15 países del mundo, fundamentalmente Estados Unidos, Latinoamérica, Brasil, Argentina y, por supuesto, Europa, y somos el número uno de nuestro sector, conforme al ranking que publica anualmente la Universidad de Hannover. Permitidme que os comparta cómo hemos llegado hasta aquí o cómo he llegado yo hasta aquí. Yo soy ingeniera aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid, que era la única universidad en aquel entonces donde se podía estudiar la aeronáutica, y me fui a hacer el MBA a París, por las noches hacía el proyecto final de carrera, a la vez trabajaba para una empresa constructora, la líder de construcción en aquel momento, Buig. Y, bueno, pues cuando acabé el MBA, Buig me propuso irme a montar un spin-off financiero con ellos a Londres y en ese impas me llamó mi familia. Tenían problemas de negocio, problemas fundamentalmente de motivación que habían afectado al negocio, habían afectado a la economía de la empresa y entonces me pidieron ayuda. Yo me debo a mis padres, me debo a mi familia, son los que siempre me han dado todo lo que soy. Y entonces dejé mi carrera, me permití pensar que yo estaba haciendo un favor a mi familia, fijaos la ironía del destino. Y entonces hice una parada de dos años en mi vida y lo estructuré, volví a casa y dije, en dos años remontamos la situación, vendemos el negocio y yo vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Vale, ¿quién me iba a decir nuevamente que al cabo de esos años en los que estuve lidiando con el negocio, porque mi familia lo tuvo que dejar de manera muy temprana, pues que iba a ser yo la que iba a comprar la empresa. Así en 2008 adquirí el 100% de las acciones de la compañía y inicié un proceso de transformación absolutamente radical de lo que era una empresa de 20 personas que hacía proyectos de artesanía tecnológica a la empresa que somos hoy. A lo largo de estos años no solamente hemos creado una gama de soluciones de robótica móvil y una gama de soluciones tanto hardware como software, sino que hemos hecho todo un proceso de internacionalización y de crecimiento dentro de nuestros clientes, que son principalmente grandes instituciones o grandes corporaciones industriales, multiplanta, multipaís, PSEA Citroën, Becaer, Volvo, Nestlé, Campofrío. Y entonces hemos ido creciendo dentro de los mismos. Entonces lo primero fue generar gama de soluciones, os lo digo por si os puede servir, soluciones que pudiéramos replicar, que permitieran un escalado rápido, a bajo coste y con bajo riesgo. Por otro lado, hacer la expansión internacional dentro de los grupos de nuestros clientes. Y la tercera de las transformaciones ha sido convertir nuestra compañía en una industria de producción seriada de robots móviles y de soluciones software. Pero el camino que hemos recorrido hasta este momento no es nada en comparación con lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Tenemos cuatro viajes por delante, cuatro viajes que conforme al plan estratégico actual nos tienen que llevar a multiplicar como mínimo por cinco nuevamente nuestra facturación. Por cierto, de 2008 a ahora la facturación de Asti se ha multiplicado por 13 y por 8 el equipo humano. Y en estos nuevos múltiplos de por cinco de aquí a 2020 en estos próximos cuatro años, tres y medio porque el reloj aprieta, tenemos cuatro viajes. Primero, el viaje del mercado, porque el mercado cada vez es más exigente, quiere más, más calidad, más competitividad, más customización, menor tiempo a mercado. Y ahí es donde hay que aprender, no juzgar, escuchar, aceptar y crecer sobre ello. El viaje de la tecnología, porque la robótica móvil es un actor protagonista de la industria 4.0. Y la industria 4.0 es un actor protagonista de la robótica móvil. Por ende, nos tenemos que transformar con nuevas incorporaciones de sistemas de computación y de visión para que nuestros vehículos se muevan en entornos donde no haya marcas artificiales, donde aprovechemos toda la data que sueltan nuestros vehículos para generar nuevos modelos de negocio que interpreten cómo están funcionando nuestros clientes. Tercero de los viajes es el del crecimiento sostenible. Crecer está fenomenal, fenomenal, pero hay que crecer de manera sostenible porque nunca tu crecimiento, tu dolor de huesos por el crecimiento puede afectar a la calidad percibida por tus clientes. Entonces, esto demanda modelos evolutivos, iterativos y ágiles de evolución de herramientas, procesos, métodos y, sobre todo, de las personas, que es nuestro cuarto viaje. El viaje más importante que Asti tiene por delante es el viaje del talento, porque las compañías no se transforman si nosotros no nos transformamos. Por eso lanzamos el año pasado la plataforma de talento 4.0, que, por cierto, fue premiada por la Fundación Botín. Esa plataforma de transformación de talento 4.0 busca no solamente el desarrollo de las competencias, no solo hard técnicas, sino también emocionales, de liderazgo, liderazgo distribuido, liderazgo excepcional, comunicación empática, mindfulness de nuestro equipo, porque tenemos que ser muy resilientes, sino que también buscan el desarrollo de nuestros más jóvenes. Me encanta ver a tantas mujeres. Nosotros trabajamos muchísimo el ámbito de las vocaciones de tecnología en el ámbito femenino, porque la tecnología no puede tener género. La tecnología ha de ser diversa en los equipos, cuanto más diversos, más ricos son. Así que vamos a los más jóvenes, a niñas de 14 y 15 años y a niños y niñas de bachiller, formación profesional y universidad con retos de robótica móvil y con retos de tecnología. Pero también vamos a nuestros clientes, porque la velocidad de incorporación de tecnología está directamente relacionada con la velocidad de transformación de su talento. Y ahí también tenemos que incorporarnos. Bueno, hasta aquí el viaje de Asti. Me quedo sin tiempo. decir que nuestro viaje, que es ese mix permanente de visión y consistencia, con pasión por la tecnología, por el talento y por la generación de valor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!